Adelante, mocoso. Culpa a tu padre. Cúlpame de todos los problemas que te buscas. Lo que no te voy a permitir es que culpes a tu madre de todos tus errores. ¿Me escuchaste? Maldito infeliz. Miguel Armando Villalobos. Por una vez en tu maldita vida asume las consecuencias de tus estupideces.